y hay que recordar la historia porque si no la recordamos vivimos en el pasado destrozados con un presente que nos han forjado sin futuro y hoy tenemos nada más y nada menos que como rafael correa trapea a los pauteros vamos a ver qué bien pero esta entrevista que dará para la historia excelente es un maestro sobre hoy trapeo si al cambio si al futuro basta de ese pasado perverso pero si esa fue la orden del pueblo ecuatoriano como me voy a decir que yo que he sido el que promovido eso no pueda decirle a la gente voten sí por el cambio es absurdo que no está utilizando dinero de su bolsillo pero está utilizando los recursos del estado puede decir en qué estoy utilizando recursos por ejemplo cuando el gobernador del guayas se posiciona hace campaña por el sí cuando cuando la reunión que se hizo vaya a ver cuánto le costó al estado que seamos populares no es mi culpa se convoca van miles de ciudadanos pero vaya a ver porque a ver también le con todo respeto la les solicito que mañana demuestre cuánto le costó al gobierno del pueblo ecuatoriano esa convocatoria que hicimos para posesionar al gobernador del guayas eso yo no yo no soy la persona que le puede demostrar entonces para qué dice que se está gastando dinero público en la campaña pero yo no es cierto yo creo que para la gente es obvio que se utilizan recursos del estado demuéstremelo usted está diciendo que es obvio es una falsedad demuéstremelo el hecho de que vayan personas ya el hecho de que vayan personas con carteles del sí es muy difícil creer que todas esas personas que están allí es gratis lastimosamente y pues para usted difícil creerlo pero estamos ante una revolución ciudadana donde hay mucha esperanza mucha expectativa mucha ilusión mucho sueño porque no le llaman la atención a lucio gutiérrez que está en puertas diciendo voten no este gobierno opresor que lo va a mandar presos que le va a quitar la casa tal vez a usted le preocupa aquí lo único que utiliza mi garganta mi corazón y estos espacios que no le cuestan dos reales le ganó en quinsaloma lucio gutiérrez oiga tania seamos honestos seamos serios cuántos son los votantes de quinsaloma pero es un botón pero es la muestra favor usted se me queda años estadísticas y cree que eso demuestra tendencia con 60 votos yo se puedo percibir lo que pasa yo se puedo percibir lo que pasa también señor presidente no solamente usted yo también percibo yo tiene todo ya tania vamos a un corte porque también hay que darle un espacio a los anuncios de coavisa primer debate pero con toda seguridad se aprobará en el primero en el primero en todo caso yo creo que si es importante si usted quiere crear confianza para que la gente vote por el sí que lo pongan muy claramente que es lo que puede expropiar algunas veces me acusan de estar metido en la asamblea y créanme que este tema ni le he dado seguimiento básicamente escuchado las mismas versiones de prensa ahora conociendo a nuestros asambleístas es que no son ningunos insensatos y básicamente se está ratificando lo que ya dice la constitución actual y el concepto de la función social de la tierra a usted le parece lo suficientemente claro tal como allí está especificado porque también es subjetivo constitución puede volverse motivo de venganza la constitución son ejes o los principios sobre lo que se fundamenta nuestra sociedad no es un reglamento pues eso se va a estipular en la ley en los correspondientes reglamentos que vamos a votar por la constitución pero por principios generales yo estoy de acuerdo que la propiedad debe cumplir su función social que si hay tierras improductivas con la compensación del caso se las puedan dar a las que lo van a cultivar ahora y algo rapidito ese cuento por si acaso alfonso de que se va a quitar justo antes ayer invité a un obrero de mi buen amigo pedro con que había manifestado esa inquietud que si tenía una casita de tres pisos le va a quitar los dos pisos y conversamos y nos reía pero con todas las calumnias que han sembrado ustedes cómo no van y perdón no diga ustedes por favor los medios de comunicación y la partidocracia los medios de comunicación son grandes artífices de todo caso quiero decirle una cosa ni en la china comunista ni en unión soviética se expropiaban los bienes de consumo a lo que proponía el socialismo con lo cual nadie puede estar de con el siglo 21 era estatizar los medios de producción usted cree que en rusia no tenían carro propio casa propia entonces son hasta ridiculeces peor del siglo 21 pero así es la desesperación y perdónenme que le insista o sea cuando hablo ustedes es medios de comunicación no me refiero a alfonso espiroso de los monteros los medios de la comunicación son los que propagan estas mentiras dice también muy generalmente los medios de comunicación hay unos y otros medios no pero aquí dentro ecuadiza también algunos de esa naturaleza a ustedes es diferente bueno yo yo preferiría que nos respete a todos los ecuadiza por favor y a la prensa también a los periodistas me puede decir cuál es el respeto porque está está hablando a través de la prensa que es así por favor si usted quiere que cambie mi opinión sobre la prensa no me vuelva a invitar a una entrevista yo creo que la prensa en ecuadora en general es tremendamente mediocre y corrupta con las honrosas excepciones de siempre pero viene que cambie mi criterio cree que eso es falta de respeto decir lo que pienso como ustedes han dicho lo que pienso perdónenme pero eso tiene un sesgo de intolerancia también en las últimas cincuenta la prensa está ubicada nuevamente en el primer lugar de la credibilidad pese a todo por encima de las fuerzas armadas usted está equivocado le damos dos a una incredibilidad no sé qué encuestas está utilizando las encuestas que usted critica cuando no le gustan ciertas cifras usted las critica ese dato galo oye a quién le puede creer a ese dato yo sí puedo creer a todos yo también le puedo creer yo también le creo a ese dato usted le cree cuando ha acertado ese dato dígame una vez dígame una vez para creerle no se trata de eso señor presidente pueblo ecuatoriano le estoy preguntando tanto a Tania que no cuando ha acertado ese dato yo soy la que le pregunto esta noche señor presidente pero respóndame yo soy la que le pregunto no le puedo yo preguntar ya que usted ha afirmado que si cree en ese dato cuando ha acertado yo usted si sabe de quién es ese dato de Polibio Córdoba ex presidente del banco central de Lucio Gutiérrez por favor no importa señor presidente el asunto es que las personas y yo me incluyo yo sigo pensando que cuando se habla de la prensa y usted generaliza usted se vuelve un presidente intolerante a las críticas yo respeto su criterio pero es intolerante bajar del pedestal a la prensa el pedestal donde ustedes mismos se han puesto pero mire como caen los mismos errores mire como caen los mismos errores que dice combatir las personas y yo me incluyo creen que usted generaliza entonces usted no generalizó porque habló en nombre de todos y yo le puedo mostrar a mucha gente que no comparte su criterio bueno sigue con los temas para no desviarnos del tema usted le ha seguido le ha dado seguimiento al fondo de tierras que se haría con lo que se expropiaría fondo nacional de tierras eso genera al menos inquietud creo que la pregunta es irrelevante esperemos a que esté el artículo ya aprobado en definitiva y discutirá y sobre todo sabrán explicar los asambleístas eso denos entonces una o sea, ¿a dónde quiere usted llegar? ¿el que confiesa ante el pueblo ecuatoriano que somos unos malvados que vamos a expropiar el carro, la casa? ¿a dónde quieren llegar con eso? bueno no, usted ha hecho una aclaración interesante válida obviamente para usted no válida para muchos otros ecuatorianos en el sentido de que las tierras improductivas van a... ¿y usted no está de acuerdo con eso? porque eso ya dice la constitución actual eso ya no importa lo que yo piense lo hemos invitado para que usted... interna señor presidente las encuestas registran una brusca caída del sí para el referéndum de la nueva constitución la preferencia se dice que está en el 37% y poca prensa lo ha publicado ¿pero qué lo dice? en un solo diario ¿qué lo dice? por las dudas ¿qué empresa lo dice por favor? la empresa Sedatos Galo ¿qué decía para la consulta popular del 15 de abril? bueno decía exactamente lo mismo y ganamos 82 a 11 o sea que nos da muchas gracias es un hecho que hay un cierto desencanto sobre todo en Guayaquil por ejemplo en relación a las protestas Alfonso no quiero ser soberbio pero si mañana fueran las elecciones en Guayaquil les damos dos a uno porque aquí sabe que un presidente guayaquileño no puede odiar a su ciudad y que lo están manipulando pero usted no cree es la gente que hace bulla pero que no representa a las grandes mayorías ¿y usted no cree que hay que hacer algún tipo de autocrítica del lado del gobierno y de la asamblea para que el pueblo entienda mejor sus posiciones? bueno la hacemos permanentemente ahora es difícil que entienda las posiciones si una prensa te diversa todo es algo increíble no es necesariamente la prensa porque además es fácil ocuparle a un tercero yo le pongo ejemplos le puedo poner múltiples ejemplos le planteo mi opinión un... un... lo que yo considero lo de los informales Alfonso ¿qué es lo que se ha dicho? que nosotros queremos caotizar al país que es toda una jugada contra el municipio de Guayaquil para que informales se tomen las las partes regeneradas etcétera le pregunto y respóndame con toda sinceridad frente al pueblo ecuatoriano usted o Tania ya leyó el artículo sobre el trabajo informal que ha hecho la asamblea si pero no se dice nada nuevo se dice hay que respetar las ordenanzas los municipios tienen la capacidad de ordenar etcétera pero lo único que se prohíbe es que se le incaute la mercadería que no se criminalice esas personas se sienten que alentados en sus expectativas en buena hora si son trabajadores honestos yo quiero trabajar aquí no quiero ir a la zona que me mandan porque lo venden entonces jurídica por muchos motivos las concesiones que ya están en vigencia habrá que respetarlas entonces Mónica Chujín lo que decían los asamblistas era maravilloso nosotros no es que tenemos una postura definitiva en este sentido perdona yo le dije que no le iba a decir Tania bueno podemos imaginarnos entonces imagínese que tal vez sí imagínese ahora sí está dando su opinión cuando quiere la mira aquí tengo el artículo sobre los informales Alfonso para que vean como se calumnia como se teriversa todo ¿sabe lo que dice el artículo? ya aprobado por 88 votos se reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos eso puede ser formal o informal permitido por la ley y otras regulaciones lo único nuevo ¿sabe qué? se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos materiales o herramientas de trabajo eso es lo único que se pide que no se haga para que no se los trate como criminales y se le roben sus cositas de acuerdo estamos de acuerdo todos en eso porque con argumentos sostenidos sustentables así era como manejaba las entrevistas Rafael Correa porque era y es un conocedor de lo que pasa en el país y en América Latina muy pronto lo tendremos de regreso para que el país comience nuevamente en ese resurgir que hoy promete Luisa González entregarnos el país ya no puede seguir como está no va a seguir y ojalá nunca más vuelva aquello deberemos de tener progresismo para 100 años para que los hijos y los hijos y los hijos de nuestros hijos tengan asegurado un futuro promisorio sin hambre sin miseria sin pobreza con educación con salud gratuita como tiene que ser como debe de ser esperemos que pronto vuelva aquello y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video